Para convertir kilogramos a gramos, primero colocamos el número que acompaña que es 0.4 y ahora multiplicamos por el equivalente de kilogramos en gramos que aquí está. Un kilogramo vale mil gramos así que viene mil gramos por acá y siempre para multiplicar un decimal con un número que termine en ceros contamos cuántos números después de este punto decimal hay un solo número. Entonces borramos un solo 0 y también el punto. Como no hay punto, 0 a este lado ya no vale nada y quedaría 4 por 100, 400 gramos. Entonces este sería el resultado.